hola amigos cómo están bienvenidos de nuevo a barbie storyland aquellos que no me conocen mi nombre es marlene y el día de hoy les quiero hacer un pequeño tour alrededor de mi dream house o casa de los sueños de barbie espero que les guste y que disfruten este vídeo tanto como yo lo hice cuando lo grabé así que no se vayan y vamos a ver este tour lo primero que podemos ver es la salita como pueden ver tiene un sofá color rosa aquí adentro tiene un mueble que es como un televisor y una chimenea y por supuesto la pequeña mascota de barbie ok de este lado déjenme moverme podemos ver la entrada al patio y yo le añadí unas puertas corredizas para darle un poquito más de realidad a lo que es nuestra casa aquí podemos ver lo que es el patio aquí por supuesto tiene una calabaza porque bueno ya estamos en octubre y de este lado podemos ver la zona de la alberca y la zona de disfrute de nuestra mascota que también tiene una pequeña alberca de este lado aquí como pueden ver yo pinté como si fuese piedra la parte de la alberca y le puse una florecita para darle mayor realidad aquí de este lado observamos lo que es la recámara de barbie esta dream house trae una habitación que tiene tres camas la parte de abajo es una cama una parte nada la tercera cama que trae ok también trae las sábanas trae una lámpara trae también una silla colgante que se puede mover la almohada la puse yo también trae estas flores la alfombra se la puse yo la lámpara la hice yo y bueno aquí podemos ver otra muñeca que es mi mini mí y bueno alguna que otra decoración que le agregue de este lado podemos observar lo que es el baño y le puse unas miniaturas que le quedan muy bien aquí también podemos ver que agregue una plantita artificial y de este lado se abre la puerta y podemos ver que tiene una ducha está bien completa esta casita aquí abajo observamos lo que es el área de la cocina esos botones que están aquí es porque la casa es interactiva este envase para la basura no lo trae la casa yo lo compré aparte ven que trae nevera trae su hornito trae este juego de mesa con dos sillas este mueblecito que ven aquí que más adelante lo voy a pintar de color blanco no lo trae la dream house viene con un juego de muebles muy viejo que yo tenía ya de mis muñecas anteriores y pues me pareció bien agregarlo a este set el piso que está aquí lo hice yo se lo anexé para darle un toque de realidad y de este lado una de las cosas que yo agregué a la casa fue este pequeño diorama que es como un lugar para lectura en estos lados le voy a agregar unos libros para que parezca una biblioteca y aquí agregué otra plantita para hacerla un poquito más real esta casa de los sueños como pueden ver trae un ascensor que sirve para las barbies que tienen silla de ruedas como muchos sabrán ahorita las fashionistas vienen con sillas de ruedas e incluso hay algunos que también lo traen o sea que esta dream house puedes usar la silla de ruedas sin ningún problema de este lado abre la puerta ok y por este lado podemos ver la parte de atrás del diorama de lectura que les mostré hace un rato aquí podemos ver lo que es la parte de arriba que es como un lugar para hacer fiestas yo le agregué estas dos plantitas y esta como les mencioné es interactiva si le damos a ese botón se prenden las luces y tiene música también trae como una bolita de disco ahí arriba esta silla tumbona se las hice yo para que pudieran tomar el sol y de este lado le hice un anexo a la terraza le puse unas luces le puse unas plantas y aquí está el asador que eso sí lo trae la casita y un horno que ese es aparte de otro juego de muebles igual que esta silla esto que ven aquí es otro frente de la casa pero como pueden notar pues obviamente no es parte de la dream house esto es parte de los cambios que yo le mencioné que tenía mi casita esto es un diorama u otro diorama que hice hace mucho tiempo atrás que bueno está decorado de otoño porque obviamente ya estamos en octubre y me pareció que era buena idea juntarlo con la dream house no solamente para darle más amplitud a la casa sino para darle ese toque de realidad ok esto que ven aquí no lo trae la casa eso se lo anexé yo igual que esta pared de piedra yo se las agregué igual aquí estas plantas esto van a ser unas macetas igual las puertas de muchos detalles que yo le agregué para darle otro toque a mi casa de los sueños ok aquí como pueden ver les estoy mostrando como anexé ambas partes de mis dioramas aquí pueden ver una de las muñecas que tengo para que vean que el tamaño está perfecto quedan súper bien a la muñeca ok solo para que sepan que si a ustedes les gusta hacer dioramas pues simplemente pueden anexárselo a su casa y se van a ver muy bien porque la idea de estas casitas es pues que exploremos nuestra imaginación y agreguemos todo lo que queramos para disfrutarla al máximo y bueno amigos esto ha sido todo el tour por mi casa de los sueños de barbie espero que les haya gustado este vídeo que lo hayan disfrutado tanto como yo lo estoy haciendo al grabarlo bueno lo que ven aquí en el fondo es el mueble donde tengo parte de mi colección de muñecos y bueno les recuerdo que pueden seguirme también en instagram como barbie storyland y no olviden venir la próxima semana para ver nuevo contenido referente al mundo de nuestras lindas muñecas barbie así que ya lo saben los espero la próxima semana no lo olviden bye chau